Que te ha dado esa mujer que te tiene tan increíble Querido amigo, querido amigo Yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va del lado Querido amigo, querido amigo Ese amor lo puede ser Hace cuatro, cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Yo no sé Que será de mí Ay, la mirarás mañana Oye, Rubén Hermano No la has visto por ahí, Rubén No, no se ni la ha visto Pero mira Aquí traigo esta botella de tequila Y aquí se acaba, ¿sabes? Oh, porque se acaba de una vez Hace cuatro, cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Yo prefiero Mejor morir Ay, la mirarás mañana Ay, la mirarás mañana Gracias.